y buenos días a todos todas las personas que están por aquí inscritas en youtube el día de hoy les quiero compartir esta información que nos llegó para que no les agarre de sorpresa bueno aquí tenemos en la ciudad de mexico 12 de noviembre del 2020 que nos mandaron la información el desestimado distribuidor en estar tv siempre reinventamos y buscamos ofrecer la mejor programas programación al mejor precio es por eso que este último cuatrimestre lanzamos grandes innovaciones y mejoras en todos los aspectos en nuestros productos por ejemplo en tecnología iniciamos con la transmisión de cinco canales en hd en programación incluimos todos los canales de la secretaría de educación pública incrementa implementó para la transmisión de las clases aprenden casa 2 el contenido se sumaron nuevos canales de vídeo y 25 de audio ok entonces tenemos el estrés mix que se fortaleció la oferta de la entrada de paramount no yin y la aplicación de música de instagram esta última sin costo adicional igual no sé cómo se versiones o diste insta 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 gran no se los dejo y me dice además se desarrolló nuestra nueva aplicación oficial para suscriptores en la ice o en android bueno aquí está r te b nos dice desafundente por temas externos con la inflación incrementos de los costos de los canales algunos suministros el primero de diciembre del 2021 aquí viene mi información aquí es donde yo les quiero platicar, va a subir la tarifa, la verdad he estado leyendo un poquito eso y no se me hace algo fuerte o algo tan exagerado, ahorita lo vamos a revisar, pero lo que si quiero que muchos de ustedes sepan que a partir del día primero la tarifa cambia, se realizará un ajuste a nuestras tarifas y paquetes y suscripciones, sin embargo aún después del ajuste seguiremos siendo la oferta más económica en el mercado de televisión satelital, asimismo en la fecha mencionada regresamos a un plazo forzoso de seis meses, eso es lo de los contratos, cuando alguien se contrata de inicio saben que deben de estar con una permanencia mínima de seis meses, los cambios más importantes de esta nueva parrilla son, se lanza TUDN en HD, por ahí a muchos amigos que les gusta ver el fútbol, los deportes, bueno parece que las van a poder ver en HD, se suman los canales Telemundo y TUDN en HD al paquete Supernova, está bien, suena bien, se crea el nuevo paquete Supernova Kids, eso es nuevo eh, donde los más pequeños de la familia podrán tener acceso a todo nuestro contenido infantil, canales lineales y aplicar la app de Nojin, luego dice recordemos también que mantendremos la promoción, suscripción cero pesos, eso está padrísimo, recuerden que si pagan dos meses con la tarifa regular, no pagan suscripción, la verdad esa parte está padrísima, que más tenemos por aquí, que me pasé, a ver, esta semana el área de marketing estará compartiendo los nuevos documentos, artes, links, necesarios para que conozcan los detalles y genera, y generes el material, bueno es para nosotros en la distribuidora, por el momento les compartimos un conmemorativo del mercado de TV, de paga satelital, la nueva parrilla, bueno vamos a ver aquí, vamos a ver, recuerdan que el paquete, aquí va a subir el paquete Nova a 189 pesos, una tele, un TV va a subir, o sea sube, aquí lo padre, lo importante, es que solo va a subir la parrilla o el paquete, las teles adicionales, aquí las tenemos, TV adicional por solo 89 pesos, eso se sigue quedando igual, entonces el incremento es poco, que quiere decir eso, que si tienes dos teles y antes pagabas 268, bueno pues ahorita solo vas a pagar 278, que son los 10 pesos del incremento, va, ahora, por aquí, me parece que en Supernova aquí si, eran 219, subió a 229, serían 20 pesos, paquete extra recuerden, no sube, el paquete Cosmo, ese si costaba, recuerden, ese costaba 289, subió a 299, y paquete Universo, costaba 519, subió a 529, o sea, 10 pesos, casi todos los paquetes subieron solo 10 pesos, la verdad, pues no, no fue mucho el incremento, aquí como nos dice Star TV, ya cuenta con canales HD, aquí tenemos ese paquetito Junior, que está, está padre, el Supernova Junior, son 79 canales, entra el canal, entra todo el paquete, Nova, más estos canales de Disney, Cartoon Network, Nick, todo eso es para los peques de la casa, ese paquete cuesta por una tele 269, tenemos este paquete para muchas personas que dejaron de pagar por el motivo que sea, la pandemia, problemas económicos, no sé, X, lo que sea, tenemos este paquete, que es el Nova Pop, hay un Pop, hay un Pop, que comuníquense Star TV, se pueden reactivar con él, ese está como en 109 pesos, son 53 canales, no lo incluye aquí este folleto, pero con casi 100 pesos se pueden volver a reactivar, chequenle por ahí con su distribuidor más cercano, para que vean eso, muchos digan, si, ya subió mucho, ya estamos muy elevados, bueno, aquí nos ponen más o menos un ejemplo, aquí tenemos Star TV, Dish, BTV, Sky, bueno, ahorita todas las personas que tienen BTV, recuerden que pagaban 209 pesos, ahora pagan 224, con Star TV, van a pagar 189, y con Dish, van a pagar 216, aquí tenemos una pequeña escala de los costos, una pequeña escala de los costos, por ejemplo, Star TV contra Sky, Universo Pro, que es el paquete más completo, el más grande, en Star TV por una tela estarías pagando 635, con Sky estarías pagando 924, aquí tenemos, aquí tenemos los equipos adicionales, como les comenté, no subió, sigue costando 89 pesos, un solo TV, y aquí tenemos el costo de Dish, que son 105 pesos, luego tenemos el de BTV, cuesta 100 pesos, o cuando es en sistemas HD de Sky, cuesta 106, 110 pesos, más o menos, bueno, el motivo de este video es para darles a conocer, se metan a las plataformas, nos visiten, conozcan el aumento de la tarifa de los costos, para que, su hora que lleguen a hacer su paguito, su pago al Oxxo, Banco Azteca, Farmers del Ahorro, Walmart, todas esas tiendas participantes, pues bueno, no se sorprendan, y vean que, que ya subió, subió 10 pesitos la tarifa, va, ahí para que lo chequen, ahí mándenme sus comentarios, no olviden suscribirse, darle like, cualquier cosa estaremos pendientes, saludos. Saludos.